Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga ¿Cómo diseñar tu cocina? En este episodio de hoy vamos a hablar de la cocina en L. Quédate con nosotros, ¡vamos a verlo! Bien, os dejo aquí la tarjeta de la cocina recta, por si no la habéis visto, porque la cocina recta, todo lo que se aplica a esa cocina recta, se puede aplicar a todas las demás cocinas. Entonces, en este vídeo de cocina en L vamos a centrarnos solamente en la característica peculiar de una cocina en L, que es la esquina. Entonces, a pesar de lo que podamos hablar en este vídeo, siempre es mucho mejor que encuentres asesoramiento especializado en tu ciudad, porque cada persona tiene unas necesidades en su vivienda, unas necesidades en su cocina y una forma de cocinar. Y eso hace que, al mismo espacio, a misma habitación, a misma cocina, al final una persona se diseñe la cocina de una manera y otra de otro. Y para eso, tienes profesionales que se dedican a esto, como por ejemplo nosotros en nuestro estudio de cocina Bluni, y van a ser los mejores. Pero, en este vídeo vamos a hablar de lo que es la esquina para que tengas en mente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y ya puedas tener una idea un poquito clara de lo que más te gustaría en tu nueva cocina. Entonces, al diseñar una cocina en L, siempre vamos a partir de la esquina. Siempre. Entonces, colocamos el esquinero alto, el mueble alto esquinero, y a partir de ahí salen las dos ramas de la cocina. Ese mueble esquinero alto va a tener generalmente unas dimensiones atrás de 60x60 o 70x70, entre 60 y 70. En algunos casos sea 65, en otros casos sea 68, etc. Y es el primer mueble que se coloca cuando vamos a instalar la cocina, y el primer mueble que se coloca cuando vamos a diseñarla. Y a partir de ahí vamos a construir la cocina. Normalmente, un esquinero alto va a tener dos puertas, que es el esquinero normal. Entonces, abres una puerta y abres otra. Y no va a llevar ningún tipo de herraje dentro. Existen tres formas de abrir esa puerta. La primera forma de abrir esas puertas es que una sea más larga que otra, y de manera que, para abrir la primera puerta, la otra tenga que estar cerrada. No puedes cerrar primero una y luego la otra, sino que una pisa sobre la otra. Es la forma más habitual, porque la unión entre ambas puertas es la que queda más fina y es la que se ve menos el error. El error de que la puerta esté un poquito inclinada para un lado o para otro. Entonces, es la forma más habitual, porque es la más discreta. Simplemente tiene el inconveniente de que siempre hay que abrir primero una y luego la otra. También se puede hacer esto mismo dejando las dos puertas de la misma medida. En ese caso, una puerta no pisa sobre la otra, sino que las dos puertas se encuentran. Entonces, cuando las dos puertas se encuentran, ¿qué ocurre? Que la gatera que queda entre una y otra tiene que ser más grande que cuando una pisa sobre la otra. Y el error se ve más. Es la forma que menos se utiliza. Y luego también tenemos una tercera forma, que es cuando las dos puertas del mueble esquinero se avisagran entre ellas, de manera que abriendo de una se abre completamente el mueble esquinero. También se utiliza, pero evidentemente, esa bisagra que une las dos puertas tiene que soportar un peso superior. Y las bisagras que aguantan la primera puerta tienen que soportar el peso de la primera y de la segunda. Entonces, a largo plazo, a futuro, pues bueno, siempre va a ser... Es un sistema que es más cómodo, porque evidentemente abres una sola puerta y ya lo tienes hecho, pero a largo plazo, pues bueno, normalmente va a deteriorarse antes que ninguno de los otros dos. Vale. Respecto a los muebles esquinero altos, hay otra forma de hacerlo, que es el mueble esquinero alto, rinconero ciego. Vaya lío, ¿eh? Es un rinconero ciego. Entonces, en lugar de tener dos puertas, tiene solo una puerta, de manera que los muebles altos vienen por una pared y el rinconero ciego empieza en esa pared, pero va colgado solo en una de las paredes. Entonces, solo tiene una puerta, abres la puerta y accedes a lo que tienes justo detrás de la puerta y a todo el rincón. Entonces, generalmente, este tipo de mueble alto no se va a montar en una cocina en L que tenga forma cuadrada, sino que se va a montar en una cocina en L cuando una de las paredes es demasiado corta, como en esta cocina que os enseño aquí, y entonces, pues bueno, no tiene sentido poner un esquinero normal porque quedaría, estaría puesto al fondo. Entonces, como está puesto al fondo, por estética y por comodidad, se suele poner un rinconero alto, ciego, que tiene una puerta y se acabó. Y tú abres esa puerta y accedes a lo que hay justo detrás de la puerta y al rincón. Por supuesto, si tienes un pilar de tu casa, un pilar o unas bajantes en esa esquina y ese mueble alto rinconero va a tener que tener un escote para salvar el pilar, te puedes plantear perfectamente que no sea rinconero ciego y sea un mueble alto normal. En cuanto al mueble rinconero bajo, el mueble rinconero bajo va a estar en los muebles bajos, como bien dice su nombre, y puede ser también de dos tipos, el de dos puertas y el ciego. Generalmente, nunca vamos a montar el de dos puertas. El mueble bajo rinconero de dos puertas tiene el inconveniente de que tienes que abrir dos puertas para acceder a él. El segundo inconveniente va a ser que la entrada, la boca de ese mueble es pequeña. Entonces, generalmente, no lo vamos a hacer. Sí que también, en ese tipo de mueble se puede poner, es el primer mueble que podemos poner, un herraje. Entonces, normalmente, esos muebles rinconeros de dos puertas van a llevar un herraje giratorio. Entonces, ese tipo de herraje giratorio, pues bueno, tiene poca superficie y es un elemento mecánico que gira, que bueno, en algunos casos es sencillo y no vas a tener ningún problema, en otros casos giran las propias puertas y acaban desplegándose solas cuando acaban de girar. Entonces, pues bueno, es un elemento, cuando vas a elegir un herraje, te vas a maravillar y dices, ¡oh, qué increíble es este herraje! ¡Mira qué cosas hace! Pero tienes que pensar muy bien la vida útil que va a tener, porque los herrajes son susceptibles de averiarse. Entonces, cuanto más complejo es un herraje, muchas veces es más fácil, no siempre, pero muchas veces va a ser más fácil que se averíe. Y reparar un herraje dentro de 10, 12 o 15 años, pues puede ser un tema bastante complejo, porque en algunos casos no se puede reparar sin llegar a medio desmontar el mueble y la cocina. Entonces, cuidado con estos temas, porque sí, pueden ser muy visuales y muy fantásticos y hay va a que herraje más chulo, pero luego hay que pensar también en cuánta vida va a tener y qué resultado nos va a dar. Entonces, aparte de ese rinconero de dos puertas, con herraje o sin herraje, vamos a tener en los muebles bajos el rinconero ciego. Entonces, el rinconero ciego, para mí, es el que más montamos con absoluta diferencia. Te diría que en los últimos cuatro años no he montado nunca un rinconero bajo que no sea ciego, ni con herraje ni sin herraje. ¿Por qué montamos siempre el rinconero ciego? Porque es mucho más práctico, porque tienes una puerta que la abres y accedes al rincón con herraje o sin herraje, es decir, con herraje, que dentro haya algún tipo de herraje para facilitar el acceso al rincón o que haya simplemente una balda. Entonces, es importante, de nuevo, como pasaba en el anterior rinconero, el acceso al rincón, porque vale, el rincón lo aprovechas, pero si el acceso es pequeñito, pues no puedes meter las cosas. Entonces, generalmente, en este mueble rinconero vamos a poner cosas que utilicemos pocas veces, porque es el mueble menos accesible de una cocina en L. Todos los demás son cajones extraíbles que son muy cómodos. Entonces, como el acceso es limitado, pues todas las caceroleras grandes, que son las que menos utilizan, o los escurridores, no van a caber. Entonces, si tu puerta, si la puerta de ese mueble va a ser de 30, va a ser muy poco accesible y va a ser poco recomendable. Tampoco es recomendable que te puedes plantear perfectamente perder el rincón, si te lo puedes permitir, porque si tu cocina es muy pequeña no lo vas a poder permitir, y ponerte un mueble de 30 que sea extraíble o no. Si la puerta es de 45, entonces la cosa ya cambia, porque con una puerta de 45 ya el acceso es bastante bueno. Y si la puerta es de 60, el acceso es excepcionalmente bueno. Entonces, te puedes poner la puerta de 45, bien, y la puerta de 60. Y luego, tanto para la puerta de 45 como para la puerta de 60, vas a tener herrajes. Entonces, dentro de los herrajes que hay, existen más o menos tres tipos de herrajes. El primero, que nunca lo monto y nunca lo recomiendo, porque yo cuando diseño cocinas, no diseño cocinas para hacer una cocina barata, sino para hacer una cocina buena, que te dé buen resultado, y que te dé un descómodo. Entonces, el primero, que es el más barato, es un herraje que va atornillado total o parcialmente a la puerta, de manera que cuando tú abres, sale una bandeja, pero va atornillada la puerta. Evidentemente, esa visagra de esa puerta está calculada para soportar el peso de la puerta, no para soportar 30 latas de tomate frito. Entonces, es un herraje que es económico, porque simplemente va atornillado a la puerta, pero que conforme lo vas cargando de peso y lo vas utilizando, va a repercutir en el funcionamiento del mueble y al final esa puerta, pues, se va a descolgar, va a estar siempre desentrada y tiene la ventaja de que es barato, pero tiene la inconveniente de que no es lo mejor para tu cocina, ya que los trenes fantástico, pero a partir de ahí, irá en picado hacia abajo. El segundo tipo de herraje, es mi favorito, es el herraje tipo riñón. Entonces, este tipo de herraje, como este que tenéis aquí, pues, abres la puerta y sacas el herraje de riñón. Entonces, a mí me gusta porque no es el más caro, tampoco es barato, pero es muy rápido. Entonces, tú sacas la bandeja y rápidamente sale la bandeja, coges lo que tienes que coger y la vuelves a meter, ¿vale? Entonces, es mi herraje favorito de rincón. Inconveniente que tiene frente al que vamos a ver a continuación, pues, bueno, como tiene esta forma de riñón, pues, no aprovechas 100% la superficie del mueble rinconero. Entonces, pues, bueno, ya está. Pero es rápido, entonces me gusta mucho. Y luego tienes ya otros herrajes más complejos que tienen más superficie. Tienen un poquito más de superficie que el herraje de riñón, con lo cual cabe más. Pero a la hora de sacarlos, pues, primero tienes que sacar una de las bandejas y luego la otra. Entonces, es menos rápido, es más engorroso de sacar, aunque efectivamente cabe más, ¿vale? Finalmente, finalmente también tenemos los rinconeros columna. Entonces, estos bichos, no se lo ponemos de otra manera, son unos mamotretos gigantescos que pesan muchísimo estos muebles porque van de arriba a abajo y son rinconeros ciegos que pueden llevar herraje o no llevar herraje, pero pesan un montón. Entonces, si tu casa es una casa que es una casa individual y la cocina está en la planta baja, pues, el mueble puede venir hecho desde tu fábrica. Pero, si es un piso, ese mueble tiene que entrar desmontado y tiene que armarse con tornillos en tu propio piso o en tu propia cocina, ¿vale? Entonces, a veces se monta, estéticamente queda muy chulo cuando a continuación vienen las columnas, que es cuando se monta ese tipo de mueble y es una solución de inmensa capacidad, o sea, cabe muchísimo, pero es importante en ese mueble particularmente, o sea, en todos es importante que la entrada sea ancha, pero en este que cabe tanto, pues todavía más. Entonces, si la puerta que te sale de la parte ciega es de 60, o sea, la parte ciega es de 60 y la puerta también de 60, es un mueble de 120 por 60 de fondo por toda la altura de tu cocina de alto, pues es un mueble muy grande que pesa un montón y que cabe un montón, pero es importante, muy importante que la accesibilidad al interior del mueble sea buena, ¿vale? Entonces, a nivel de esquina más o menos todo solucionado, mueble alto rinconero, mueble bajo rinconero y mueble columna rinconero y ahora entramos un poco a pensar en la realidad de este mueble. Entonces, este mueble no es precisamente barato, es uno de los muebles más caros de la cocina, sí, el mueble bajo rinconero sobre todo y el columna también, sí lleva herraje. Entonces, yo siempre trato de sacrificar este mueble, es decir, si tu cocina es pequeña y tienes que tener una cocina pequeña en forma de L, pues va a salir escaso de superficie de trabajo y escaso de capacidad de almacenamiento y entonces sí que merece la pena invertir en el mueble rinconero porque vas a meter en él cosas que habitualmente vas a utilizar, también vas a meter las que habitualmente vas a utilizar menos, pero te merece la pena hacer la inversión de dinero en este mueble. Si tu cocina es grande, si tu cocina es grande, aquí vas a meter las cosas que no utilices nunca. Entonces, yo siempre recomiendo que si tu cocina es grande, merece más la pena gastar dinero en más cajones que en ponerle un herraje al mueble bajo rinconero. Entonces, yo creo que es mucho mejor y en ese caso, en el mueble bajo rinconero dejas una balda, se convierte en un mueble de precio normal y vale que luego es incómodo buscar cosas en ese rinconero. Pero como tu cocina es grande y caben las cosas habituales en otros sitios, pues no te hace falta gastarte dinero en ese mueble. De hecho, hay veces que en esos muebles rinconeros, en esas cocinas en L, hay muchos clientes que acaban por no aprovechar el rincón y dejar una puerta en el lado, o sea, la parte de 60 por 60 del rincón se pierde y simplemente tienes un mueble a un lado y otro mueble al otro. Espero que te haya gustado este vídeo. Te dejo el logotipo del canal por si te quieres suscribir a él. Te dejo el siguiente vídeo que vamos a ir que va a ser la cocina en un vídeo muy rápido porque básicamente es una cocina en L con dos esquinas y poquito más. Me alegro de verte. Si te ha gustado este vídeo y te ha ayudado a diseñar tu cocina, acuérdate de darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.